Esta sección está muy padre, pero no es por presumir, pero sí les vamos a presumir. La verdad es que esta sección nos encanta y hoy también pues hicimos algo muy padre, fuiste parte de esto y la verdad es que está buenísima esta sección, así que vamos con no es por presumir. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos aquí en Las Paceras Residencial, un nuevo fraccionamiento ubicado en el municipio de Calvillo, en la carretera Calvillo-Jalpa, así que acompáñenos a conocer más de lo que nos ofrece vivir en este fraccionamiento. Y bueno amigos, al ingresar podemos darnos cuenta que tenemos un acceso monumental y una parte perimetral que va a delimitar el área del residencial. Residencial Las Paceras, además de ofrecernos una casa club con alberca, también nos ofrece un centro comercial en el que vamos a poder encontrar todo tipo de productos y servicios. Además, cuatro modelos de casa en el que el día de hoy conoceremos el modelo sultanina. Aquí en la planta baja podemos encontrarnos con un baño para las visitas, la sala y el comedor. Y conectado directamente con el comedor nos encontramos con la cocina. Como pueden ver, se entrega completamente equipada y también en ella nos encontramos con una amplia alacena en la que ustedes pueden acomodar su despensa de la manera en la que más cómodo les resulte. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí en la parte de atrás de la casa, en este espacio donde podemos encontrar el área de lavado. Como pueden ver, aquí tenemos un pequeño lavadero y también un boiler eléctrico. En este espacio que es muy amplio, también podemos encontrar una conexión que va directo al jardín. Bueno, llegó el momento de conocer la parte de la planta alta de la casa a través de este cómodo acceso diseñado perfectamente para que no sea tan complicado el estar bajando y subiendo las escaleras. Así que vamos arriba. Y bueno amigos, ya aquí en la planta alta nos encontramos con tres recámaras. Vamos a conocer una de ellas. Esta está pensada en que sea para el niño. Estas habitaciones tienen un espacio súper amplio. Como pueden ver, cabe perfectamente una cama, un tocador y tiene un gran espacio de closet. Nos encontramos también con esta segunda habitación que como pueden ver desde que llegamos tiene una iluminación increíble. Y como les mencionaba en la recámara anterior, tienen unos espacios muy amplios para que puedan tener perfectamente su recámara. Como pueden darse cuenta, pues cabe perfectamente una cama, cabe perfectamente un tocador, un espacio ideal para que la niña pueda realizar sus tareas. Y también tiene un espacio de closet con un tamaño ideal. Y bueno amigos, también nos encontramos por aquí con el primer baño. Este baño es compartido para las habitaciones que les acabamos de mostrar. Y bueno amigos, llegó el momento más esperado. El momento de mostrarles la habitación principal, así que acompáñenos para que vean lo bonita que está esta habitación. Como pueden darse cuenta, también tienen espacios muy amplios. Cabe perfectamente una cama matrimonial o king size, de la que ustedes quisieran acondicionar. También tiene un espacio perfecto para closet, un tamaño muy amplio, pues para la pareja de la casa. Y de este lado podemos encontrarnos con el baño de la recámara principal. Pues que les pareció amigos, la verdad es que este modelo de casa está increíble. Recuerda que comprar una casa es la mejor inversión que puedes hacer para el patrimonio de tu familia. Así que ¿qué esperas? ¡Visítanos! Exactamente Sarita, pues a mí me encantó haber podido ir a grabar estas tomas tan hermosas. La verdad es que las casas están increíbles. Y tenemos por ahí para ustedes unas tomas de unas casas que se entregaron el día de hoy. ¿No les gustaría, díganos si no les gustaría ser los próximos en recibir sus llaves para sus casas? Así es, porque justamente el día de hoy, no es por presumir, se entregaron las primeras casas, bueno, de las primeras casas de este espacio de las pasteras residenciales. Y la verdad es que, bueno, las familias estaban súper contentas, ya son casas que próximamente estarán habitadas. Y bueno, pues a nosotros nos encantó presumir esto dentro de lo que viene siendo este programa, porque la verdad las pasteras residenciales se han vuelto un lugar para elegirlo como tu lugar especial para asistir y vivir ahí. Así que, amigos, hoy les queríamos presentar esto en esta sección porque estamos muy emocionados y les mandamos una felicitación a estas familias que acaban de adquirir su nuevo hogar en este nuevo espacio que la verdad está increíble, con la zona deportiva, con el área para estar ahí dentro del área del centro comercial. Y bueno, pues está el espacio súper padre a cinco minutos de aquí del centro. O sea, está maravilloso el espacio. Así que dijimos hoy y se los queremos presentar porque también estas familias estaban más que felices por recibir su llave de su casa. Así es, amigos, la verdad es que muchas felicidades a las familias que ya compraron. Felicidades a ti si quieres por ahí ir por tu casa o si ya la compraste y estás próxima que te la entreguen. Muchas felicidades, ojalá que disfrutes muchísimo de este lugar. Como les comentabas, ahorita tiene muchísimas amenidades. Tenemos por ahí la Casa Club con alberca, una vista increíble hacia la terraza. Está a tan solo cinco minutos de aquí de la zona centro de Calvillo. Tiene una entrada monumental, un acceso monumental. Va a estar con guardias de seguridad, es una zona perimetrada. La verdad es que todo, todo, todo lo que está en este residencial es una maravilla. Es un lujo, pero es un lujo muy accesible para todas las familias, para todas las personas. Para quien quiera adquirir una casa, pues puede hacerlo sin ningún problema. Así que si estás dudando, puedes visitarnos para que puedas conocer las casas en persona y puedas decidirte a comprar tu casa en este lugar. Acuérdate que las Paceras Residenciales es tu nuevo hogar. Así es. Bueno, no puede faltar, Sarita. Aquí no nos falta a nosotros nunca nuestra sección del cine. Recordemos que siempre estamos por aquí mostrándoles todo lo que tiene el cine para ofrecernos. Así que pues queremos mostrarles las funciones que nos estará presentando este fin de semana Intercinemas Calvillo.